Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 17 de octubre 2022. Primera lectura. Efesios 2, versículo 1 al 10. Hermanos, Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad Suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de Su gracia y de Su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 99 El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en Su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, y somos Suyos, que somos Su pueblo y Su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por Sus puertas dando gracias. Crucemos por Sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna Su misericordia, y Su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Evangelio Lucas 12, versículo 13 al 21 Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Dios se sigue derramando en sus corazones y en sus familias. queridos hermanos, queridos hermanos, la primera lectura y el evangelio están unidos de una manera pues muy, muy bonita. Vemos que en la primera lectura nos dice Pablo a los Efesios, Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros. Nos dice Pablo, queridos hermanos, que nosotros estábamos muertos. Nosotros vivíamos según el pecado, según la carne, antes de acercarnos a Dios, antes de estar en su camino. Y dice que nosotros servíamos al mal, servíamos al diablo, porque dice, dice, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. y dice Pablo, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. nos dice Pablo, hermanos, que nosotros estábamos destinados al terrible castigo de Dios. En otras palabras, estábamos destinados al infierno. ¿Por qué? Porque sirvíamos, dice, estábamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Entonces, porque nosotros estábamos en ese desorden y en ese egoísmo propio, dice que estábamos destinados al terrible castigo de Dios como los demás. hermanos, cuando estuve hace un tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, estuve escuchando, como ya les he comentado, los mensajes de las revelaciones de Santa Catalina de Siena. Y en ese libro, Jesús le habla mucho de lo que es el amor propio. Y le explica Jesús a Santa Catalina que del amor propio vienen muchísimos pecados y que la mayoría de los pecados vienen del amor propio. ¿Y qué es el amor propio, hermanos? El amor propio es cuando nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar y dejamos a Dios en segundo lugar o en tercer o en cuarto. El amor propio es cuando nosotros ponemos a nuestra familia, a nuestros hijos en segundo lugar y nos ponemos a nosotros en primer lugar. ¿Qué quiero yo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué anhelo? ¿Qué me quiero comprar? Y no pregunto ¿Qué quieren los demás? ¿Qué quieren mis hijos? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi esposa, mi esposo? Y ponernos a nosotros en el último lugar. Y aquí vemos, hermanos, ejemplos de este egoísmo que nos dice hoy la palabra de Dios. En el evangelio se nos habla de este hombre porque llega un hombre y le dice a Jesús Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces, esta persona que ha recibido la herencia de su padre no quiere compartir el hermano, pues, no quiere compartir la herencia con su hermano. Ahí vemos otro ejemplo de egoísmo, de desorden. Dice, instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Vemos que esa persona es egoísta y no quiere compartir la herencia con su hermano. A continuación, Jesús da un ejemplo de ese hombre rico que ya lo hemos escuchado varias veces. Ese hombre rico también que era egoísta, que tuvo una gran cosecha y que como se tenía mucho amor propio a sí mismo, en lugar de pensar en los demás, en lugar de pensar a quién ayudaba, en lugar de ver al necesitado, al pobre, a los que no tenían tanta riqueza o tanto grano para comer, porque dice la palabra que tuvo una gran cosecha. No, solamente pensó en él, pensó en su egoísmo, en su amor propio y por eso hermanos, así la primera lectura está conectada con el evangelio, nos habla del egoísmo, de que estábamos muertos nosotros a nuestros propios pecados, estábamos muertos nosotros porque Cristo no había llegado a nuestra vida. Tal vez ya éramos católicos, tal vez ya estábamos bautizados, tal vez éramos, íbamos a la iglesia de vez en cuando, pero vivíamos en nuestros instintos y deseos y desórdenes personales y propios. ¿Qué otros ejemplos de amor propio existen hermanos? Cuando cuando yo solamente pienso en qué quiero hacer ser yo, cuáles son mis sueños, mis metas y mis ilusiones y no me pongo a pensar en cuáles son los sueños, las metas y las ilusiones de mis hijos, de mis hermanos y hermanas que me rodean, de mis padres, de los que están a mi lado, de mi prójimo. Platicando con un viejo amigo, tenía algunos años que no lo miraba, que no platicaba con él y me estaba comentando que la pandemia le ayudó a él de una manera positiva. Dijo él que al principio de la pandemia él estuvo enfermo con el virus y que eso le ayudó a reflexionar, le ayudó a meditar sobre su vida y también me platicó que tuvo algunos conocidos que también murieron desafortunadamente y todo esto lo llevó a él a meditar, a cambiar, a reflexionar y obviamente pues viene de Dios. Todo cambio positivo en una persona viene por gracia de Dios. Entonces él me decía que él antes de la pandemia que él le dedicaba mucho tiempo a sus amigos. Le dedicaba mucho tiempo a irse a tomar con ellos que solamente buscaba la oportunidad para estar con ellos para irse de su casa alejarse de su familia y estar con sus amigos platicando tomando divirtiéndose y les estoy hablando de una persona que es padre de familia que tiene cuatro hijos y su esposa que están casados por la iglesia que iban a la iglesia personas que podría uno decir que está acercado a Dios. Entonces lo que me admiró mucho es escuchar su testimonio que la pandemia muchas veces decimos que fue algo negativo y sí en realidad la pandemia se llevó a muchos seres queridos se llevó a muchas personas pero así fue la voluntad de Dios pero también para otras personas les ayudó para otras personas les ayudó a cambiar a mejorar y esta persona me dice que ahora él ya no quiere saber nada de sus amigos dice que cuando le hablan que él ya está esperando el momento para cortar para colgar esa llamada y dice que ahora él sale con su familia sale con sus hijos salen a pasear salen de vez en cuando a hacer cosas juntos como familia salen a la montaña salen a otra ciudad disfrutan el tiempo les dedica tiempo de calidad a sus hijos entonces vemos aquí hermanos como esta persona tenía un gran amor propio tenía un gran egoísmo y solamente él quería hacer lo que él lo que a él le gustaba lo que a él le fascinaba lo que él quería y no se ponía a pensar en qué quieren mis hijos qué quiere mi esposa qué necesita mi familia y él no les dedicaba tiempo a sus hijos ni a su esposa ni a su familia y la pandemia le ayudó a reconocer su error le ayudó a reconocer que él estaba mal gracias a Dios gracias a Dios que lo iluminó y le ayudó a hacer este cambio positivo quiero dejarte con un pensamiento hermano hermana quiero que te quiero invitar y que te preguntes tú mismo qué tanto amor propio me tengo yo qué tanto amor propio hay en mí soy egoísta no tanto en cosas materiales sino en tiempo en las cosas que yo quiero hacer pongo en primer lugar lo que yo quiero hacer lo que yo anhelo lo que yo quiero y pongo a los demás lo que ellos quieren lo que ellos anhelan lo que ellos desean a mi familia a mi esposa los pongo en segundo lugar pongo a Dios en segundo lugar en mi vida y me pongo a mí primero te quiero dejar con este pensamiento y le pido al Señor que nos ilumine y que nos ayude a reflexionar y que no tengamos tanto amor propio sino que tengamos menos amor propio y que pongamos siempre primero a Dios y después a los demás y por último a nosotros mismos que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén recuerda que Cristo te ama que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Señor Tú me amas me amas desde antes de que fuera concebido Tú ya me conocías Tú ya sabías mi nombre porque Tú lo sabes todo Tú me amas Señor como dice el Salmo desde el seno de mi madre Padre Padre mío quiero experimentar Tu amor cada día más quiero experimentar Tu amor cada instante todos los días para así vivir enamorado de Ti y que mi vida esté llena de amor Tuyo y en el momento que yo me siento amado cuando yo me siento amado puedo amar a los demás puedo sonreír a los demás gracias Señor por Tu amor porque Tú me amas Tú me perdonas depositas en mí lo más profundo de Ti porque Tú me amas Tú me levantas me fortaleces y me confortas porque Tú me amas siempre estás conmigo y aunque me olvide de Ti Tú eres mi amigo porque Tú me amas porque Tú me amas me llenas de paz de tranquilidad de Tu misericordia porque Tú me amas porque Tú me amas Tú rompes los vientos y tiembla la tierra cuando sufres por mí y es que tanto me amas que me hablas al oído y dándome un beso acaricias mi rostro porque Tú me amas Tú me estás sanando y en este momento nuevo salvo soy Señor Tú rompes los vientos para llegar a mí tiembla la tierra Señor cuando Tú sufres por mí Tú me hablas al oído me susurras tus secretos tus verdades tus palabras de amor Padre mío ayúdame a conocer y a experimentar tu amor para que mi vida sea un reflejo de Tu amor ayúdame Señor a no vivir amargado a no vivir enojado sino los demás dirán ¿dónde está el Dios que predica? ayúdame Señor a poder reflejar ese amor Tuyo que me das que me das a los demás ayúdame Señor a sonreír a reír a tener alegría y gozo en mi corazón porque Tú me amas porque Tú me amas Tú rompes los vientos y tiembla la tierra cuando sufres por mí y es que tanto me amas que me hablas que me hablas al oído y dándome un beso acaricias mi rostro porque Tú me amas Tú me estás sanando y en este momento revo y salvo soy me amas me amas me amas Señor Jesús tal como soy me amas y me llenas el vacío que hay en mi vida Tú llenas el espacio que hay en mi corazón me amas me amas y llenas y llenas mi corazón con Tu amor ya no tengo que mendigar amor ya no tengo que no tengo que buscar amor en los lugares equivocados ya no tengo que mendigar amor ya no tengo que que buscar amor en otras personas porque lo tengo en Ti ya no tengo que mendigar Tu amor pues lo he encontrado en Ti que Jesús sea glorificado por siempre Amén